y mi gente no ve como una vez más con ustedes aquí en el criadero de peces con juan de los santos tomativo 24 7 hay suscriptores que me han hecho una pregunta muy 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 pero muy importante y es cómo diferenciar una tilapia macho de una hembra y esto en verdad muy fácil al principio se me hacía un poquito difícil pero ya se me hace o sea se me hace un poco más fácil le puede que ya tengo ya varios meses trabajando con esto investigando y eso y miren eso no se da cuenta en lo siguiente son varios factores por lo regular casi siempre los machos siempre son más grandes que las hembras me refiero a las tilapias por ejemplo miren aquí tengo una cuanta tilapia de tres meses yo va a ser tan que para enseñarle cómo que se hace no va a ser un poquito breve porque ya se está sintiendo un poquito incómoda en tener poca agua mire es por ejemplo los machos siempre tienen un color más colorido o sea más más oscuro siempre como con colores las hembras son un poquito más claras por ejemplo miren este claro que te vayas esa es hembra esa por el color como se le ve me chipió los machos siempre son así miren esa es la hembra y miren el macho ven que fácil se ve la diferencia miren la hembra esa es la hembra y este es un macho que siempre tiene más colores miren la cola como se le ve y las hembras siempre son así como esta mira esa es una hembra que casi no tienen color se ven como pálida casi siempre se ven como pálida miren esta es otra hembra esta es otra hembra ven que fácil se diferencia y miren otra hembra ahí donde se ve miren ese macho ese macho ese macho ese macho los machos siempre son así tienen esos colores así fuerte cual más este hembra cual más este hembra yo me doy cuenta fácilmente esto lo colores por ejemplo esta es hembra miren que clara se ve como pálida y los machos se ven así como esse colores encendido Hasta aquí la participación Ahí creo que respondo Una cuanta de la pregunta De lo que siempre me están comentando Es súper fácil seleccionarlo Ya después con el tiempo ustedes van a ir adaptándose Y dándose cuenta que es fácil Ya ustedes saben Hasta ustedes la participación De esta parte del canal Espero que les haya servido de ayuda No olviden seguir ayudando el canal Dándole like, compartiendo, suscribiéndose Y manteniéndose activo con los comentarios Yo siempre, aunque no se lo responda de una vez Yo casi siempre se lo respondo rápido Quizás no le mande el video de una vez Porque ustedes saben que es un proceso preparar el video Más como este que tuve que desaguar el estanque Entonces ya ustedes saben Hasta aquí la participación de ese video Un millón de gracias Y estamos activos con el canal Cualquier inquietud, cualquier pregunta Me la responden O sea, me la ponen ahí Debajo de la bandeja de comentarios Y yo se les respondo Hay muchos que yo sé que se están preguntando ¿Qué es eso, verdad? Esas son carpas Que yo las pongo con la pilapia Porque esas me limpian los fondos Son carpas Carpas chinas Yo las pongo ahí Mira, qué grande Las pongo junto con esas ahí Y ellos me mantienen el fondo limpio Me ayudan muchísimo Con la cosa del frita Ya ustedes saben Hasta aquí la participación de este video Un millón de gracias Bye Bye ¡Gracias!